Vamos todos a quien queremos más y recuerden que está bien rico el climita, toda la gente viene a gusto en su casa y un año nuevo lleno de felicidad, ¿verdad que sí? Es correcto, pues ni tanta felicidad porque yo estoy esperando que venga el payaso Pilín. ¿Para qué? ¿Para darle el abrazo de año nuevo? No, para reclamarle ese mendigo payaso. Oye, 2013, felicidad. No, ¿qué va a ser? Todo el mes de diciembre con trabajo en travesuras hizo un despapalle, clientes insatisfechos, se robó cosas, me fregó dos micrófonos inalámbricos, no, 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 un show infantil 100%. No, ¿qué va a ser? La gente quejándose, un mugrero, la verdad un mugrero, ojalá y venga, ojalá y venga ese payaso. O sea, de show, todo lo que hizo, ojalá y venga, payaso, desgraciado, lo menos que tiene es ser payaso. Mira, ahí viene, muy contentito. Ojalá y pida trabajo este año para que vean que no le vamos a dar. Aplaudanle. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hola! ¿Cómo están mis amiguitos? ¡Bien! El chicle es... ¡Totito! ¡Mazapán! ¡Azteca! ¡Joy, joy! ¡Joya! ¡Zapatería... ¡Pingo! ¡Buenas tardes, amiguitos! ¡Buenas noches! Noche, buenas, que llevan las piñatas. ¿Qué tiene de buenas? ¿Qué tiene de buenas? ¿Me permites explicarles por qué dije buenas? A ver, explica. ¿Me permites? ¿Qué te permite? Dije buenas tardes. Porque uno como payaso, como comediante infantil que soy yo, con el respeto que tienen los niños de mi parte, con ese hermoso público. ¿Qué cámara es? ¿Cuál cámara es? Esa es. Quiero decirles. Los quiero, en realidad. A todos los niños, a toda la señora, a todo ese público hermoso. Ay, no seas mentiroso, Pilín. Lo único que haces es fregar a los niños, burlarte de ellos, burlarte de las mamás, de los papás y el público que está siempre ahí. Es lo único que haces. Te burlas de la gorda, te burlas de la flaca, de la chaparra. Vamos a decirnos verdades. Sí. Bueno, porque a mí me tocó ver que en trajesura yo entraba a la cocina y ver que la sobra la estaban guardando para la piñatela. No es cierto. No eches mentiras. Exacto. No es cierto. No, si eso lo hagamos, ah. Si eso lo hagamos, ah. Pilín, ¿sabes que no es cierto? Otra que me dijeron, otra que me dijeron, fíjate lo que hacen. Va Miguel, el otro que trabaja contigo. ¿Qué? El que creíste, el otro es que te andaba engañando. ¿Qué? ¿Qué dijo aquí? Me engañas. Ah, sí, sí. Yo no sé qué traigan. Ay, aquí lo dijo. Aquí estaba yo. Me engañas. Y tú, ay, no. Así. Yo lo dije. No, yo lo dije así. Así fue. Bueno, y luego. Así fue. Aquí estaba yo. Ahí estaba yo. Le decía a Miguel, me engañas. Y tú, ay, no, ay, no. Ay, no, ay, no. Bueno, y luego, señor. Entonces, ya me dijeron que Miguel, Miguel, fue con la señora de la piñata. Y dice, ¿qué dice el payaso Pilín? Que si no le daría a usted una propina de unos 200 pesos. Y la señora dijo, le dice a los a Pilín. Oye, pues no se los metió aquí en el pantalón. Ah. Y entonces yo le dije, oye, me dijeron que fuiste. Y le dije a la señora, no tendrá 200 pesos para el Pilín. Y dice, sí, ahí me lo guardé. Ah. Ay. Esas son puras mentiras, Pilín. Son puras mentiras. Y lo del pastel que te robaste de la niña. No, no, no. Esa es otra explicación. Eso es muy diferente. Yo, te voy a decir una cosa. La señora dice, fíjate que hay un pelo en el pastel. Sí. Porque si había un pelo en el pastel. Pero no había un pelo, no era cierto. Era un cabello. Tú le dijiste. No es lo mismo. No es lo mismo. Tú le dijiste a la señora que había un cabello en el pastel. No, no es torcido. Yo lo amigo. Tú le dijiste a la señora que había ese cabello para llevarte el pastel. El pelo. Eran mentiras. Eran mentiras. Era un pelo. No lo mismo pelo que cabello. No sé si se está escuchando. De acuerdo. Pero eran mentiras. Lo hiciste para poder robarte el pastel. Pues no sé. Hicieron a lo mejor un cabello, pero de una negra porque estaba enroscado. Pero dijiste, señora, me lo voy a llevar para tirarlo a la basura. Fueras mentiras. Entonces, momento. Yo dije, agarré el pelo así retorcido. Ya, 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 ya. ¿Cómo cuando lo haces? ¡Ay! Hacen cuenta. Igualito. No sé. Entonces, ¿qué le haces? ¡Ah! 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 Vomito hace una bola de pelos. ¿Vean a hacer? ¡Ah! ¿Van a hacer? ¿Van a hacer? Entonces, porque a mis tiempos se usaba así. Como esquina de peluquería en sábado. ¿Van? ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Bueno, y luego. No, no, no. Sí, no. Me acuerdo. Había una revista que se llamaba El Jajá. Y ahí salía Amiga Singhuat. Zulma CVad. Y cuando era breve chile de pinón. porque llegó a ser verdad que la verdad con plumas y cantar en esas señoras son de fallar tienes una vez de poco con el 68 y está la niña está nueva en gina montes no se puede con este hombre así se usaba ángel y cacha también no estamos hablando del corte de pelo que usaba de ahí viene el grito ahora como el grito si están calmas todas son como los perros que no tienen pelo pues griten cholo cholo ahora ya no solo cholo cholo esas son verdades mi hija para que te espantas ya eres casada oiga señora usted le gustaría que hablen así de sus hijas a mis hijas no le falta el respeto ah caray y porque usted como hombre me está faltando el respeto porque son unas jovencitas pero son huilitas las dos por si no sabía tú ya eres una lagartona ya a tu edad a tu edad con todo respeto con todo respeto está hablando de mis hijas wey o sea eso es entre ella y yo wey a mis hijas no le hablan porque mis hijas merecen respeto yo también merezco el respeto señor yo la seduqué yo la seduqué no pues por eso están pal perro no como como esta también esta esta que es la educación que les dan es lo que mando vestido mis codos mis hijas vestidas así en las noches cuando usted no se da cuenta aquí vienen todas santurronas cuando no vale el show se te va a sacar la boca por grosera eh y por faltarme el respeto a mí cuando tú eras una niña yo ya estaba trabajando en la televisión o sea ya tenía piñatas eh cuando tú te tragabas los mocos de chica o sea que se te caían ay ¿qué pasó? eh 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 de niño de de niño no te tragan los mocos de con ser niño o sea yo no sé si sigues no sé hay quienes no se les quita la costumbre como de chuparse el dedo te gusta chuparte el dedo no no bueno pero ya es demasiada la falta la falta de respeto el regaño que le dijo se te va a qué secar la qué se te va a secar el hocico pero ¿cómo? o sea no te queda te queda el labio blanco por insultar a las personas ah eso es el regaño que le está dando que está bien antiguo eso mira cómo quedó mal ¿a quién insultaste tú? eh por grosero ¿cómo te pasó eso? oiga y usted no soy grosero con nadie señor muy bien entonces ¿cómo no? me dijiste una vez a una compañera porque te castigó Dios así entonces ¿qué hiciste? analiza ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? no he hecho nada porque no reclámale güey reclámale eso de tener cara de guante de de béisbol de 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 oiga señor usted se siente súper insultado y la fregada y ni le decimos nada y usted a nosotros si nos insulta ¿en qué momento te fue de respeto? pues me está diciendo un chorro de cosas ¿qué te dije? soy una dama me disculpa eso pues eso pero ¿qué te dije? si estaba hablando de aquí del pescadito este ¿cómo que pescado? pues no mira cómo te haces escamas espero que no sean sirenas que tú si tengas por dónde mira la sirena no tiene tú sabes por qué las sirenas tienen las piernas juntas ¿no? ¿por qué? están escamadas a ver tarde su mujer ya se desvió del pastel estamos con el pastel estamos con lo del robo de tres refrescos lo del pelo del pastel ¡ah! el pastel y el pelo y el pelo en el pastel resulta que yo cuando dije vamos a tirar el pastel sí fue cuando yo entonces dije no lo tiren me lo llevo como que pero ¿eh? echaste mentiras total dejaste la tienda no, no, no te lo voy a decir acá entre nos a ver eso te lo voy a decir no pasa a ti no se lo digas a tu socio lo que pasa es que no nos da asco comernos el pastel ese porque porque es lo que encontraron es de Claudia o sea nosotros siempre llevamos tiramos un pelillo ahí para poder llevarse el pastel porque Claudia es como el vodka está el pelo bueno pero no tiene el para que vean las artimañas que utiliza para robarse las cosas el beer black 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 entonces se arranca ah no ese beer es ¿cómo? beer white black bear ¿cómo? black bear qué bonito dices bear dilo de nuevo un pili por favor ¿cómo se dice oso en inglés? dilo nada más dime cómo se dice ver lo que tú quieras asqueroso este guácala ay porque lo corgorea guácala si lo aventó ay pues oye salió corriendo bueno aquí la idea es que ya nos va a haber trabajo este año para que le busque por otros salones porque travesuras ya no va a haber trabajo porque nos quedó mal todo diciembre o robaba o iba y le pedía propina a la festejada y a la mamá siempre andaba pidiendo dinero de más la piñata que cobraste doble nos la cobraste a nosotros y fuiste y la cobraste otra vez a la clienta fue un error ¿cómo va a ser un error? sí pues me equivoqué si es cierto yo no sabía qué hacer eso ya he pagado a ustedes fui y la volví a cobrar pero si quedamos en un acuerdo que nosotros se la íbamos a pagar directo ¿por qué vas y le pides a la clienta? de buena gente baboso por ayudarles ¿yo qué los ando ya dando? ¿ayudarles? ¿saben? ayuda al que le andas engañando ayúdalo yo ya no los voy a ayudar ¿eh? no lo entiendo nomás te digo yo vengo aquí a presentar un número que es el de él el de él ¿cuál es tu número? el de la cual es el de el de la sardilla nombre no me lo sé a ver a ver trae uno nuevo para el 2017 yo se los tengo no manito se me han perdido muchas oiga señor ¿por qué hoy no trajo a Riumas? ¿eh? ¿por qué no trajo a Riumas hoy? mira ay se me salió de la bolsa le hizo con la música a ver vamos espalmas espalmas todos los niños de esta fiesta las manos arriba abajo 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 arriba arriba a un lado al otro al otro al otro arriba abajo a un lado a un lado eh 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 esta es una fiesta corta 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 ya sabía esa parte siempre Claudia bájale 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 siempre siempre que llegamos esa parte corta lo antes porque esa parte donde está arrugada la cinta tal todo trae arrugado usted señor ándale muy bien tú no tú vendes piñas pensé en vos hasta perdón no tú no tú vendes piñas no yo no vendo piñas ándale que que no te ha arrugado ¿eh? no he visto ninguno que no te ha arrugado ha visto muchos pili ha visto muchos pili no quiero hablar aquí porque hay dos desconductores de televisión que anduvieron con el pili sí pero así que no ¿quién? ¿quién? no es que está Claudia está Claudia está Claudia como te había dicho que te había visto bueno Claudia déjame decirlo como que ya todas están muertas sí ¿te acuerdas de la tumba que está al lado de la muchacha que en la lápida dice les dije que estaba mal ojete así dice así dice en la tumba así dice les dije que estaba mal bueno una pistita de ¿cómo con quién? ¿qué pasó por Pilín? ¿eh? ¿qué pasó por usted? no se enoja Lupita Martínez no no vamos a ponerla de las ardillas ese es mi éxito no no es mi éxito ¡ay! 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 me voy pal rancho ¿tú tienes rancho pánfilo? si hoy si hilo si montaras tengo un ranchito muy bonito ¿y qué tienes en tu ranchito? tengo muchos animaditos y me quieren mucho tantos años si no se lo aprendió ya no se lo aprendió ya no se lo aprendió allá en mi rancho bonito allá tengo un marranito y cuando me miran venir el marrano me hace ¡qué bonito marranito! también tengo en mi ranchito un patito muy bonito y cuando me miran venir el marrano me hace el pato me hace cuac cuac qué bonito mi patito también tengo en mi ranchito un chivito muy bonito y cuando me miran venir el chivito me hace el marrano me hace cuac cuac ¡ay, va, 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 va ya me desmadraste el show ¡ay, pues ¿pa' qué le ponen mi gófono? ¿qué pasó? vamos, pues si vas a colaborar con el show frente a la cochina canción estúpido pues la estás cantando mal ¡es cierto! me la estás cantando mal la estás cantando mal ¿qué le... por eso? ¡pá, chivá, chumé! a ver ¿quieres echarme a perder el show? yo quiero yo vengo y te chopé tu trabajo no me falses respeto a mí nomás te digo que sea la última vez que me falses respeto estoy cantando bien la canción ¡oh! ¡ay, me claudia! bien tarde, hombre a ver qué coraje me iba a contar un chiste muy bueno y me vienes y me das gracias el show pero por lo menos veo que está mejor de la próstata ¿qué te vale? ¿eh? veo que está mejor de la próstata ¿y por qué me estás viendo ahí, idiota, Joto? no, o sea que porque ya está bailando ya está mejor en la enfermedad chen, mira mirá a la aguetera que tiene yo no, yo no voy a... a ver, si está mal de la próstata no, no por eso sino como estaba bailando ahí sí, ahí te fijaste ¡eh! el que hambre tiene en pan piensa, amigo ¡eh! 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 cuidado no voy siendo este y es el que te anda engañando con el socio ¡eh! ¿qué pasó, compadre? no, no pasó no, no podía no, no, te digo ¡eh! no me falte el respeto yo tenía un chiste muy bueno cuando tú no nacías que ya trabajaba en este canal discúlpenme es que comí hace ratito tamales de los de los tamales que son hotos como son esos tamales sin chile los de azúcar y va a contar un chiste porque el estúpido que está bueno que se voltee y cuéntalo y y sí sí y y y y y y y ¡Ajá, jajá! ¡Vamos a quemar la cola! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya se va? Me voy porque el camión pasa a las 12. Ah, el camión se le pasa. El último camión pasa a las 12. Bueno. Me voy. ¡Ay, mi nariz! ¿Dónde están? Allá están, se van a... ¡Se van a quemar mi nariz! ¡Pilín, hoy no viniste a ser de pedo! Hay que comer... ¡Sí! ¡No se van a quemar mi nariz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja. ¡Jaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jaja! ¡Eso sí puede ganar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala voy! ¡Me duele! ¡Nos vemos! Que le vaya bien. Ya fue todo. No contó ningún chiste. Este año no piensa cambiar de trajecito. Pero dijo que iba a contar un chiste y nunca lo contó. Este año no piensa cambiar de estuario. Sí, cuando cambien de sombrero.